Jamaica en Cuba, vamos para allá mi hermano En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena Allá fueron los bomberos con su campana, su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Lolita! ¡Ay, mi Lola! ¡Queda solita! ¡Y yo en Colombia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!